Cariño No estoy para servirte Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes sudar con mi amor No debes sudar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo Para seguir a mi camino Cariño Ya sabes que te quiero Y por mi parte he dado todo Amigo No soy una muñeca Que le das cuerda cuando quieres Piensas que todo está en que digas si o no A ver lo que dirás cuando te diga Dios No debes sudar con mi amor No debes sudar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo Para seguir a mi camino No debes sudar con mi amor No debes sudar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo Para seguir a mi camino Oh 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 Gracias por ver el video